Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a Niños Católicos. La semana pasada empezamos a aprender un poco sobre Nuestra Señora de Fátima, nuestra Santísima Madre, cuando se apareció a tres niños muy pobres en Fátima, Portugal. Aprendimos que a pesar de que los niños eran muy pequeños, de sólo 10, 8 y 7 años, María les pidió que rezaran el rosario diariamente con amor y atención. Otra cosa que vale la pena resaltar sobre la aparición de Nuestra Señora es que esta aparición tuvo lugar hace poco más de 100 años. En estos días el mundo estaba en medio de una guerra terrible. En ese entonces se refirieron a esa guerra como la Gran Guerra, pero hoy en día la conocemos como la Primera Guerra Mundial. El mundo entero estuvo involucrado durante esta guerra y más de 38 millones de personas murieron. Este evento, amigos míos, fue horrible. Esto es importante porque María apareció y traía un mensaje de paz muy importante. María a menudo les hablaba a los niños sobre cómo terminar la guerra y cómo el cielo deseaba, desesperadamente, que terminara también. Bueno, ahora sí empecemos en más detalle sobre las apariciones de María a estos tres niños pastores. El 13 de julio de 1917, Lucía, Jacinta y Francisco estaban en el pasto con sus ovejas. Recuerden, como les dije la semana pasada, que el Ángel de la Paz los había estado visitando durante el año anterior. Los niños ya se habían dedicado a orar con fervor como el Ángel les había enseñado. Así pues, un día estaban en el campo con las ovejas y apenas terminaron de almorzar, se arrodillaron y recitaron algunas de las oraciones que el Ángel les enseñó. De repente, sobre él, un pequeño árbol vieron una luz brillante y tan pronto como miraron hacia la luz, apareció una mujer, una mujer hermosísima. Llevaba un vestido blanco y un velo y tenía una corona en la cabeza y en las manos sostenía un rosario. Los niños estaban asombrados y como puedes imaginar, tenían muchas preguntas. Lucía le preguntó a esta mujer, ¿Quién eres tú? La mujer, les digo que era del cielo. Ella miró a estos niños con amor y los enrió y les pidió que le hicieran un favor. Ella les preguntó si estarían dispuestos a venir a ese mismo lugar todos los meses el día 13 para reunirse con ella. Y así, ella se les aparecería durante seis meses, siempre el día 13 del mes. Por supuesto que los niños aceptaron felices, felices de decirle que sí, pues a esta hermosísima mujer. Después de aceptar, la hermosa mujer tenía otra pregunta para los niños. Ella les preguntó si estarían dispuestos a aceptar el sufrimiento que Dios les daría, porque al aceptar venir a ese lugar y hablar con ella todos los meses el día 13, su vida estaría llena de sufrimiento. Como los niños habían sido preparados por el ángel, entendieron perfectamente a qué se refería la hermosa mujer y por eso estuvieron de acuerdo. Dijeron, aceptaremos cualquier sufrimiento que nos llegue. Finalmente, antes de que la mujer desapareciera, les pidió que se dedicaran a orar el rosario. Les pidió que rezaran el rosario todos los días y que rezaran por la paz y el fin de la guerra. Y luego la mujer desapareció. Ahora, como puedes imaginar, los niños estaban asombrados y hablaban entre ellos de lo que habían visto. Jacinta tenía solo siete años y quería correr a casa y contárselo a todos, pero Lucía la detuvo, recordándole que la mujer les había pedido que no se lo contaran a nadie. Bueno, si conoces a una niña de siete años o eres una niña de siete años, puedes adivinar lo que pasó. Jacinta se fue a casa y no pudo evitarlo. Jacinta le contó a su madre y a su padre y se lo contó a algunos vecinos, pero nadie le creyó. De hecho, la madre de Jacinta solo le dijo a otras personas como en son de charla, como por pedirles pues que no vayan a creer la locura que su hija acababa de decir. Sin embargo, la gente del pueblo comenzó a hablar y se corrió la voz. Cuando llegó el 13 de junio, muchas otras personas fueron al lugar indicado con los tres niños para ver si también podían ver la visión. Una vez más, igual que el mes anterior, los niños vieron la luz brillante sobre el árbol, cayeron de rodillas y se congelaron maravillados mientras otras personas miraban. Los niños vieron aparecer a María vestida de blanco, sosteniendo el rosario con una corona en la cabeza. Y esta vez ella comenzó a enseñarles a los niños. María levantó su rosario y les preguntó, ¿agregarían una oración al rosario? Y les enseñó lo que ahora conocemos como la oración de Fátima. Al final de cada década, pidió a los niños que rezaran esta oración. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Después de esto, los niños tenían un montón de preguntas para María. Como ella les había dicho que era del cielo, pues los niños querían saber si irían pronto al cielo. Nuestra Señora era tan hermosa que anhelaban ya estar con ella. María sonrió y les dijo que Jacinta se uniría a ella pronto, que Francisco vendría pronto al cielo también, y siempre y cuando rezaran mucho, muchos y muchos rosarios. Luego miró a Lucía y le dijo que estaría en la tierra por mucho más tiempo, que tenía mucho trabajo por hacer antes de poder venir al cielo. Después de esto, y con una deslumbrante luz brillante, María desapareció. ¿Qué les parece? Estas son las dos primeras de las seis apariciones. Durante cuatro meses más, María siguió apareciendo el día 13 de cada mes. Hablaremos de las cosas increíbles que les mostró y les enseñó e incluso del gran milagro que realizó para las multitudes en octubre. Pero hoy, amigos, mi desafío para ustedes son los mismos desafíos de la vez pasada. ¿Recuerdas lo que María le dijo a Francisco cuando le preguntó si él también iría al cielo? Ella dijo, sí, pero hay que rezar rosarios. Muchos, muchos y muchos rosarios. Francisco tenía sólo ocho años, pero la Virgen le pidió que rezara el rosario. Nuestra Señora de Fátima nos enseña que un rosario no sólo es para las ancianitas de la iglesia, es para todos. Entonces, amigos, vuelvan a encontrar ese rosario y aunque sea una sola decena, recen con el corazón. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más de las apariciones marianas, por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.